Hola, embajadores. Bienvenidos. Gracias, director, director, consultor, presidente. Yo pensaba que había venido aquí, pero creo que ya llevan dos años de embajador, ¿no? Sí, gracias a todos. Las cosas de trata muy bien. Ah, dos años. Dos años de... Bueno, queríamos también que se llevase... Se acuerda, ya sabe que... ...con ciertas hectáreas, en la que cien son de viñedas... ...y tanto el mismo como... ...miedos y de... ...tiempo metálico. ...que mejor... ...atienden nuestros productos y, sobre todo, las viñedas... ...es bien, es... Yo creo que ya no sabíamos. Yo estuve hace... ...me iba a... ...me viniera... ...acquemer embrace... Gracias.